La familia Hyundai continúa creciendo, esta vez con la incorporación de Marco Loret de Mola como embajador de marca. El director académico de MATLAB y comunicador recibió un Santa Fe con el cual creará contenido para sus redes sociales relacionado a cifras operativas del vehículo y los beneficios que Hyundai ofrece en nuestro país. José Carlos Torres, gerente de postventa de Gildemeister, nos habló sobre el trabajo a seguir con su nuevo representante. Es justamente el motivo de la llegada de Marco. El motivo de la llegada de Marco a la familia Hyundai es poder develar todos esos conceptos complejos o todos esos mitos que hoy día existen para los clientes acerca de la postventa. Nosotros queremos transmitir, educar a nuestros clientes que hay detrás de la experiencia del servicio. Queremos enseñarle a los clientes qué es el valor del servicio, qué hay detrás del precio del servicio, qué hay detrás del uso del repuesto original, cuáles son los beneficios a largo plazo, también cuáles son los beneficios con la seguridad vial. Entonces vamos a educar, vamos a generar contenido que finalmente va a ser, creemos nosotros, muy bien valorado por nuestros clientes y que finalmente también va a ayudar a la sociedad en general. Entonces Marco va a hacer que todos estos conceptos complejos que probablemente nosotros que estamos en el sector los recibimos de manera práctica, él los va a transmitir de manera sencilla a los usuarios finales. Marco Lore de Mola es un influencer, un embajador que hoy día representa muy bien los valores que tiene la marca. Marco, como bien saben, es un académico de larga trayectoria, un comunicador que durante la pandemia no se acompañó traduciendo, explicando conceptos muy complejos y llevándolos a muchos hogares de manera muy sencilla. Además, hoy día es director, fundador de MATLAF, un instituto de matemáticas en Perú, también es un innovador. Entonces, todos estos conceptos se unen muy bien con la filosofía de Hyundai, innovación, educación, y creemos que eso se alinean perfectamente con lo que hoy día queremos darle a nuestros clientes. Además, tiene una bellísima familia, ¿no? Vemos que tiene tres hijos y creemos que van a disfrutar muy bien y hacer muy buen uso de esta hermosísima Santa Fe. El Santa Fe fue recientemente lanzado en el Perú. Es uno de los SUV más modernos y equipados de la marca surcoreana. Marco Loret de Mola conducirá el que tiene el nivel de equipamiento Limited, que lleva un motor de 2,5 litros turbo cargado, con 277 caballos de potencia y 43 kilogramos metros de torque. Tiene caja de cambios automática de doble embrague con 8 velocidades y tracción integral permanente. Es un vehículo plenamente enfocado en el uso familiar y será puesto a prueba en eso mismo. Y de hecho traje a mis hijos ahora, hoy día los he traído. Esa fue parte de la negociación. Le dije, ¿estás seguro que va a poder aguantar a mis tres hijitos? No, no hay problema, profe, ponga la prueba. Y empezamos. Tres filas de asientos, los airbags también, son seis airbags. Estoy tranquilo también en el tema de la seguridad, ¿no? Que de hecho es clave. Nosotros desarrollamos contenido de forma natural mostrando las mega obras del Perú. Lo hago tanto en mis redes. De hecho, con TV Perú, te doy la primicia, estamos sacando un programa en redes y en TV Perú mismo mostrando las mega obras. Así que la vamos a poner a prueba recorriendo el Perú. Ni bien pueda, tenga una oportunidad, se lo voy a proponer a Hyundai para irnos para allá, para hacer algunas tomitas y para poner la prueba recorriendo el Perú con mis hijos, además. Entonces, tenemos todo el paquete completo. Además de mostrar los atributos del vehículo y explicar los beneficios de la marca a nivel numérico, Marco Loret de Mola promete contar mucho más sobre Hyundai. Ayer he estado en el CIMA, Servicios Industriales de la Marina queda al costado de la base naval del Callao y el CIMA ya construye actualmente barcos chiquitos, repara barcos pero chiquitos y todo chiquito, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de construir, no estamos hablando de cosas menores, el CIMA, el peruano, pero se acaba de aliar y va a coproducir barcos de guerra, submarinos de guerra y barcos más grandecitos conjuntamente con quién? Con Hyundai, que viene a ser el primer productor de barcos del mundo. Es un marca grandazo. Entonces, imagínate, yo el día de ayer enterándome esas noticias y hoy día con más felicidad de pertenecer a la familia. Es un empresón. ¿Y por qué tanto interés en producir barcos? Porque Chacay, que es una oportunidad para nosotros, ¿no? Un megapuerto, la ampliación del puerto del Callao, lo volvemos un hub comercial de Sudamérica. Y esos barcos necesitan mantenimiento. Entonces, el CIMA, que no es onso ni perezoso, de hecho, nosotros somos el taller que ustedes necesitan. Y así como hay un taller post-venta de Hyundai, va a haber un taller de primera, de primer nivel, para cualquier problema que pudieran tener los barcos que siempre tienen problemas. Es como los carros, pues es una máquina, ¿no? Yo soy familia naval, ellos, la Marina ha decidido, estuvieron con los holandeses, con los ingleses, con los italianos, con los coreanos. Y dijeron, Corea es la propuesta que más nos conviene. Para que se des cuenta que no es una propuesta menor. Es que, de nuevo, son los principales productores, son los que más buques se hacen en el mundo y mayor envergadura, los buques más grandes, los post-panamas, ¿no? Entonces, no es una marca menor, una marca que está creciendo mucho y que está trabajando para hacer... ¡Laptop! Toda la información, más otras explicaciones sobre cómo maximizar tu experiencia con la marca, la puedes encontrar desde ahora en las redes de Marco Loret de Mola. En mis redes, como Marco Loret de Mola, me pueden ubicar en el Instagram, en el TikTok, en todas las redes. Principalmente estoy como Marco Loret de Mola. Pero cuidado al que tiene buena cantidad de seguidores, porque hay artes a favor ahora, ¿no? ¡Qué bestia! Sí, el que tiene el chequecito. Y sobre todo sígame porque nos encantan los carros. Si a ti te gustan los carros, es una buena alternativa para que con números tomes una mejor decisión. Lo que vamos a mostrar nosotros es información real, transparente y numérica. De ahí tú escojas el color, que me gusta más otro modelo, eso es toma tuyo, pero que el número también te sirva para que tomes la mejor decisión. Cuéntanos en los comentarios si crees que Marco Loret de Mola aportará mucho a la marca Hyundai y a los consumidores para que reciban más información de la marca. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos de Hyundai, puedes seguir los enlaces de la izquierda.